¡Hey, hey niños! ¡Escuchen! Ahora vamos a cantar de amor y esperanza en esta Navidad. ¡Vamos, cantemos! Anda dime tú, ¿quién no es capaz de creer en los sueños? ¡Abrí las alas y echaste a volar! Anda dime, ¿quién no es capaz de perdonar? Anda dime tú, ¿quién no quisiera encontrar? Perdida entre la vida, una mano amiga para estrechar. ¿Quién no quisiera sembrar para cosechar amor de verdad? Y aún aquel que no conoce de amor, me juego cien a uno que apreciará el amor. Y hoy, en esta Navidad, ha llegado la hora de olvidar el pasado y recomendar. Y hoy, en esta Navidad, abracemos con fuerza y esperanza viva cada despertar. Anda dime, ¿quién no quisiera escuchar? Que ya no existen más guerras y que en el mundo solo hay paz. ¿Quién no quisiera gritar? ¡Libertad! Y hoy, en esta Navidad, ha llegado la hora de olvidar el pasado y recomenzar. ¡Libertad! Y hoy, en esta Navidad, abracemos con fuerza una esperanza viva cada despertar. A ver, niños, todos juntos, decímoles a todos los niños ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo y paz en todo el mundo. ¡Libertad! Y aún a los niños, antes de crecer, se les enseña que siempre hay un amigo fiel. ¡Libertad! Y hoy, en esta Navidad, ha llegado la hora de olvidar el pasado y recomenzar. ¡Libertad! Y hoy, en esta Navidad, abracemos con fuerza una esperanza viva cada despertar. ¡Libertad! Y un año nuevo para empezar. Y un año nuevo para empezar. ¡Libertad! Cuando arreglen, ha llegado la oportunidad para empezar. Qupe, fulgor! Hoy brillan las estrellas! ¡Es noche santa, pues Cristo nació! Vivió el mundo en errores y tinieblas Mas al venir Cristo trajo la luz Regocijaos pueblos y naciones Pues crez que llega tu nuevo día hoy A ver hoy Oírse estas voces Por noche divina en que nació Jesús Será de amor, de paz y sin igual Guiados por luz de estrellas rutilantes Viremos hasta el niño Jesús Así los magos guiados por la estrella Desde el oriente llegaron a Jesús Al rey de peyes, preventor de cuna Nació cual hombre, nuestro amigo rey Con nacer hoy De nuestros corazones De aquí el rey Mostraros adorar Y a ti, per me Mostraros adorar Oírse estas voces Por noche divina en que nació Jesús Será de amor, de paz y sin igual Será de amor, de paz y sin igual La verdad De aquí la esopla Ciudad Esta vie ¡Gracias! 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 ¡Qué bella Navidad cuando tienes a Cristo en el corazón! Pues infamous ni hay gozos profundos, si tienes de su grande amor ¡Qué alegría hoy siento al recordar que Él nació en este mundo lleno de gran maldad! ¡Más por su cruz, su gracia derramó! ¡Más por su cruz, su gracia derramó! ¡Más por su cruz! ¡Más por su cruz, su gracia derramó! ¡Más por su cruz, su gracia derramó! ¡Al mundo hoy me llamo a morar! ¡Más por su cruz, su gracia derramó! 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 Amén. 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 Oh, al devuelo débene afortunada a tú, pues en tus campos brilla hoy la sempriterna luz. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el Anunciado, salvado, en ti no en el nación. Hallado el Redentor nació, los ángeles que están, velando todos con amor al niño sin igual. Estrellas brillantes, a Dios la gloria da, pues hoy el cielo nos mostró su buena bollidad. Oh santo niño de Belén, desciende con tu paz, en nuestras almas nace hoy, limpiando todo mal. Los ángeles del cielo, te anuncian al nacer, ven con nosotros a morar, oh Cristo, el Manche. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el Anunciado, salvado, en nuestras almas naciones. Soy un sol en alta espera, en los cielos gloria a Dios. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el Anunciado, salvado, en nuestras almas naciones. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el Anunciado, salvado, en nuestras almas naciones. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el Anunciado, salvado, en nuestras almas naciones. El Hijo tan deseado, con santa fastidualmente. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el Anunciado, salvado, en nuestras almas naciones. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el Anunciado, salvado, 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 salvadoany. En los celos gloria a Dios, príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Más tu madre está dejado, y busca, busca, tritado, a la luz del vivir, a la muerte quiere decir. Cantarás en este Dios, en los celos gloria a Dios. Cantarás en este Dios A Dios, en los celos gloria a Dios, en los celos gloria a Dios. Cuán glorioso es el altar, en su melo, Dios a vos. Gloria a Dios, en los celos gloria a Dios, en los celos gloria a Dios. Gloria a Dios, en los celos gloria a Dios. Gloria a Dios, en los celos gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Felicísimo! ¡Oh, Grato! ¡Tiempo de Navidad! ¡Oh, los celestiales! ¡Oh, Dios fortale! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Cristiandad! ¡A todo el gobernará! ¡Con gracia y con poder! ¡A la tracción se mostrará! ¡Su amor y su poder! ¡Su amor y su poder! ¡Su amor, su amor y su poder! ¡Su amor, su amor y su poder! ¡Parece el don! ¡Siempre escuchar! ¡Con los besos! ¡Plenas de paz! ¡Coso libre! ¡Es sanctín! ¡Viva y feliz! ¡Una toda! ¡Ting-da-ting-dong! 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 Por ese don siempre escuchar, todos que son, de más de paz, por su vida, esa sin fin, vida, feliz, sufrir, alegrada del corazón, que cantará con gran amor, las compañías que hayan sentado, el cimiento de ese ronón. Viva, 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 viva. Por ese don siempre escuchar, todos que son, de más de paz, que se me va, que se siente, que va feliz, supa que va, para ganar el corazón, que cantará, con gran amor. Que la paz se adquiera, que el padre es supa que va. ¡Papón! 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 ¡Papón!